Hola canales y canales, ¿cómo están? Bienvenidos a Noticias WTF Y el día de hoy vamos a hablar de dos noticias, dos polémicas que tuvo furor hoy El de la izquierda voy a hablar de esta imagen que está a la izquierda Y luego voy a hablar de una polémica que causó ahorita a la derecha Vamos a hablar de la imagen de la izquierda y este corresponde a esta imagen El gobernador de Guanajuato, Miguel Márquez ¿Por qué hubo una polémica y tuvo tanta polémica que fue criticado o ya sabe con insultos en estas redes sociales? Pues hubo una celebración en el Día de Reyes Y fue que entregó juguetes a niños con discapacidad Acto que fue criticado porque la imagen que se muestra al mandatario panista Entregó un balón de fútbol a un niño con silla de ruedas Eso y por qué, y le digan por qué ha causado la polémica, por qué criticó entrega este balón a un niño Porque dice que es como es un mensaje de una burla hacia los discapacitados Pues la fotografía difundida Tanto en su página de internet del gobierno estatal como en la cuenta personal del Facebook del gobernador Se observa el mandatario entregando el balón de fútbol al niño sin piernas En silla de ruedas que aparece con las piernas dobladas hacia los lados Y también se mostró otra fotografía que puede ver el gobernador Miguel Márquez Se entrega otro balón de fútbol a otro niño también en silla de ruedas Además los balones durante el acto realizado ayer Entregó figuras de acción de Iron Man, Thor, Yairo y hasta juegos de mesa hacia los otros niños La entregó valores de fútbol a niños de silla de ruedas Poco diversas críticas en Facebook Hace el gobernador de Guanajuatense Como dice en la historia Ángeles Casa como dice Como un balón a un chico de esta en silla de ruedas que mal Es en sello Escribe otro usuario que se llama Daniel Preciat Que dice Es en sello un balón de fútbol niña sin piernas Y luego alrededor de las 10 horas de hoy Desaparece el perfil de Facebook El gobernador Márquez y el gobernador estatal La fotografía polémica De acuerdo a un comunicado oficial el DIC estatal Y los reyes magos llevaron a la guerra más de 31.000 niñas y niñas de Guanajuato Mientras el acto que se participó el gobernador Entregado 4000 juguetes Y eso fue Emanuel Doblado y San Francisco de Lincón Ayer de Guanajuato Y ahora vamos con la La de la izquierda derecha Y esto para estar viendo Es una publicación que acaba de publicar TV Notas Por de uno que causó polémica del actriz Lucero Por su afición a la cacería Pues dice que causó polémica por las imágenes Las cuales aparece con su novio cazando animales Según la revista TV Notas Lucero y su novio Miquel Cuy Son amantes de este deporte cinegético Y no solo eso Sino que tanto ellos como el hijo mayor del empresario Y los hijos de la cantante También ya se familiarizaron con la cacería Y ante esta situación La actriz decidió un comunicado para aclarar la situación Y dice que se molestó Y que pareció increíble que haya robado fotos De su vida privada para ser publicadas Lo que más parece fuera del lugar Es que mezcló fotos de diferentes momentos y actividades Haciendo creer que todo sucedió al mismo tiempo Dice que interesó profundamente y será muy puto Hacer saber que sus hijos no hacen ni uso Ni están involucrados con armas de fuego Dice que al sacar en contexto fotografías De un evento aislado de sus hijos Donde ellos están practicando tiro a blanco Con rifles de postas o diabolos En actividad de verano Y en donde precisamente les proporcionaron Dichos rifles Supervisados con adultos expertos en el tema Y para los usuarios Ahí Así como en otras ocasiones Practicó tiro con arco y flecha Montando caballo Karate Esquí de nieve O agua Fútbol Básquetbol Baile tipo intercolegial Y otros Y algunos otros deportes Y eso lo afirma la cantante Y bueno Eso es todo por hoy Y nos vemos en el siguiente video Y ahí nos vemos